Sí, 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 así es. Buenos números en noviembre en México y tenemos ahí una inicia muy positiva del mercado mexicano. Estamos hablando de números que arrojan de enero a noviembre de este año un crecimiento de, no, más bien el crecimiento solo de noviembre fue de 22.5% comparado a noviembre del año pasado. Pero estamos hablando de 11 meses consecutivos de aumento, con mucha frecuencia pasa que tienes ahí 7, 8 años, perdón, 7, 8 meses de aumento, 2 o 3 a la baja y la suma puede ser o no positiva, pero ahora estamos hablando de 11 meses consecutivos de aumento. De enero a noviembre el aumento ha sido de 18.5%. Las marcas hablan que diciembre pudiera ser incluso superior a esto y que el año pudiera cerrar con un crecimiento cercano a 20% por arriba de lo que fue el año pasado. Impresionante. Sí, porque de repente puedes decir, bueno, 20%, pero no son 20%, no es como que Smart creció 300% porque pasó de vender uno a vender tres. O sea, estás hablando de que son cifras muy grandes que crecieron en 20% y son todavía cifras, o sea, es difícil llegar a eso. Sí, es 18.5% o hasta 20% como dicen algunos, sobre un año ya récord. Es más de un mes de diferencia a lo que se vende en unidades, en miles de unidades. Mire, aquí está la diferencia. En 2015, de enero a noviembre de 2015, se vendieron 1.190.985 unidades. El año terminó con 1.351.000, que significa que en diciembre se vendieron 160.000 o alrededor de 160.000 unidades. En noviembre de este año casi se vendió eso. En noviembre de este año arrojó una cifra de poco más de 150.000 unidades vendidas. Vamos a ver, 154.616 unidades vendidas en noviembre de este año. De enero a noviembre del año pasado, repito, 1.190.000. Y de enero a noviembre de este año, 1.411.000. Si el año terminara el 30 de noviembre, aún así hubiéramos tenido un récord comparado a todo 2015. Y un récord de más de 100.000 unidades. Así es, un récord de 220.000 unidades. 220.000 unidades más de enero a noviembre. Si fuera ahora, el récord sería de 60.000 unidades. No sé si ya no se vendiera ni un solo coche en todo diciembre, lo que obviamente no va a pasar. Ya hubiéramos terminado este año con un récord superior al 5%, superior a 60.000 unidades comparado al año pasado. Es impresionante. Y lo que ya hemos platicado, Alonso, los precios siguen al alza y es natural que sigan al alza. El pretexto perfecto se llama Donald Trump. El pretexto perfecto se llama dólar. Pero no es solo eso. Sí, no. Están subiendo más que el dólar y más que cualquier cosa producida por la incertidumbre llamada Donald Trump, lo que estamos viendo es una toma de utilidades. Claro. ¿Y es válido? Sí. Claro. Por supuesto. Si la gente está teniendo la demanda de mi producto, pues le voy. Es oferta y demanda. Obviamente, por más que no suene injusto, porque a la gran mayoría nos deja más lejos de un auto nuevo cada vez que sube el precio. Mencionábamos hace dos o tres semanas. Tú lo mencionaste con mucha precisión. Hace cuatro meses el Golf de entrada costaba 250 mil pesos. Ahora cuesta 291. Son 41 mil pesos más. Estamos mencionando un solo ejemplo. Hay otros vehículos que han subido más que eso. Estamos hablando en cuatro meses de un aumento de casi 20% en un solo modelo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué difícil es darte cuenta de esa realidad cuando... Tus salarios no suben. Exacto. O sea, cuando tú dices, ah, a lo mejor en diciembre me compro... Lo decíamos, en Golf vas ahorita y, híjole, ya no me alcanza. O sea... Sí. ¿Qué crees? Sí, o sea, ahora te alcanza para el polo. Mira, aquí tengo un bonito polo que te puedes llevar por eso. Sí, o un vento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así es la cosa y se esperan números aún más fuertes ahora en diciembre, ¿no? Vamos a un corte ahorita y regresamos, regresando les platicamos un poquito más a detalle del mercado mexicano y de otras cosas más. Sí, oigan, y también les queremos hacer una invitación porque la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco está haciendo la colecta de juguetes y ropa de inventario del... ropa de invierno, perdón, del 18 de noviembre al 9 de diciembre para los niños de la región huirárica del norte de Jalisco y de las comunidades indígenas de San Pedro Itzican, Chalpicote, Agua Caliente y Zapotera de la Ribera de Chapala, municipio de Poncitlan. Pueden pedir mayores informes al número 36753060 extensión 50472 o al 3319186762 y nos pueden mandar sus preguntas al 3122-4200-3122-4266 y al número de WhatsApp que es 3318807641. Vamos a un breve corte, ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y estamos platicando sobre el mercado mexicano en noviembre y obviamente los primeros 11 meses del año. Ya les comentamos, tuvo un crecimiento en el año de 18.5 por ciento. En el mes de noviembre específicamente ese crecimiento fue de 22.5 por ciento. Ahora, ¿cuáles son los vehículos más vendidos? Vamos primero a los vehículos más vendidos por categoría, Alonso. Sí, nada más estaba, como siempre sabemos también que las categorías que ellos manejan de repente son medio raras a veces, sí. Se mezclan un segmento con otro segmento y de ahí podemos ver. Sí, pone por ejemplo en deportivos todos los Seat León. Exacto. O en de lujo y te encuentras un Prius, que bueno, por el tema del precio, ¿no? Es ahí un tema, pero por ejemplo en el segmento de los subcompactos de enero a noviembre 2016, el vehículo que más ventas tuvo fue el Aveo de General Motors, con un crecimiento del 12.8 por ciento, es decir, vendió 66.891 unidades, repito, de enero a noviembre. Sí, es impresionante, ¿no? Sí, y es impresionante que a pesar de toda la mala imagen que se ha generado en medios internacionales, ni siquiera nacionales. Y rebasó ya el Versa, o sea, el Versa, no, no rebasó el Versa, rebasó el Vento en su categoría, pero el Versa sí que se lo hemos vendido. Rebasó a Vento, que bueno, Vento queda en segundo lugar, también tuvo un crecimiento importante, me parece, del 11 por ciento. Y es lo que decimos, ¿por qué comparas un Spark con un Vento? O sea, ¿por qué lo pones en el mismo segmento? El Aveo. Aquí está, el de los compactos. Ah, bueno, sí, es que está Spark también. Sí, es que son subcompactos, no necesariamente lo definen como sedán o no. O sea, el Zuru, que en algún momento fue compacto, se empezó a considerar subcompacto en AMIA por precio, ¿no? Entonces, la lista de los cinco más vendidos entre los subcompactos, según la calificación de AMDA y AMIA, son Aveo, Ventus, Spark, March y Zuru. Esos son los cinco más vendidos. Y entre los compactos está el líder. El líder, que bueno, es Versa, que creció 23.8 por ciento. Impresionante. Es decir, vendió 79.296 unidades. Y bueno, le sigue el Jetta, luego Centra, sigue apareciendo como 2.0. Sí, cuando es 1.8, hace buen rato. Y fíjate, Jetta creo que también tuvo un crecimiento significativo, 15.8 por ciento. Y lo siguen llamando Nuevo Jetta. Nuevo Jetta, que salió en el 2010. Luego el Centra, luego Tida y el quinto lugar en este segmento. Mazda Tercera. Así es. Me da mucho gusto que el Mazda esté ahí, ¿eh? Y todos con crecimiento. Todos con crecimiento, así es. Del lujo. Dentro del lujo, el primer lugar que aparece es el Toyota Prius. No es la primera ocasión, creo que es el segundo o tercer mes consecutivo en el que el Prius aparece como el más vendido. Pero un segmento súper disputado, ¿no? El segundo lugar, el Passat, viene muy cerca. Los dos vendieron apenas por arriba de las 5.000 unidades. Y luego Accord, que fue líder por mucho tiempo, llega en tercero, Altima en cuarto, Camry en quinto lugar. Dos Toyotas entre los cinco vehículos considerados de lujo más vendidos en México. Entre los deportivos, Alonso. Entre los deportivos, uno que me da mucho gusto que esté en el primer lugar, que es el Mustang, con un crecimiento de 24.9%. Impresionante. Sí, vendió 2.688 unidades, seguido de León de Seat, con crecimiento del 19.6. Que creo que no encaja ahí tampoco, o sea, la única versión deportiva, digamos, es Cupra. Pero bueno, si ustedes tienen el León Style, ya no son los deportivos. Camaro en tercer lugar, MX-5 de Mazda en cuarto lugar, que también me da gusto que esté en esa posición. Y luego el León SC, tres puertas, con poquito menos de mil unidades, 925 unidades vendidas en el segmento de los deportivos. Dentro de los llamados usos múltiples, es decir, pick-ups, SUVs, etc., que las cinco primeras obviamente son SUVs, la Nissan X-Trail tiene el primer lugar, con 26.700 unidades, en segundo la Trax 24.200, CR-V 17.200, Sportage ya en cuarto, es el primer Kia que se cuela entre los cinco primeros, ya con 16.900 unidades, y la Honda HR-V 15.583. Impresionante el Sportage. Sí, o sea, ya a nada de igualar a CR-V. Sí, así es. Dentro de los camiones, Nissan domina cinco de las cuatro categorías, ¿no? Está en primero, segundo y tercer lugar, tercero y quinto lugar, con variaciones de la NP300 Frontier, chasis, Frontier, NP y doble camina, y la Hilux, en cuarto lugar, complementan el segmento. Entre los diez más vendidos, Alonso, el primero, retoque de tambores, el primero es el Nissan Versa, con 79.296 unidades. El segundo, el Chevrolet Avel, 66.891. Tercer lugar, Volkswagen Bento, con 57.646. Cuarto lugar, Volkswagen Jetta, con 52.498. Quinto lugar, Chevrolet Spark, con 51.693 unidades. Sexto, Nissan March, con 48.837. Séptimo lugar, Nissan Zuru, con 45.398 unidades. Octavo lugar, Chevrolet Sonic, con 39.751. Y noveno lugar, 58, perdón. Noveno lugar, Nissan Sentra, con 39.292 unidades. Termina la lista, otro Nissan, la X-Trail, con 26.737. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nissans, entre los diez más vendidos. Dos General Motors, tres General Motors, ¿no? Y dos Volkswagen. Así es. Son las tres primeras marcas, 25% para Nissan, 19% para Volkswagen, perdón, para General Motors y tercer lugar para Volkswagen. Entonces, entre las tres marcas que como marcas globalmente abarcan una rebanada cercana a 75 más 85, casi 90% de las ventas de autos en México van para esas tres primeras marcas. Impresionante. Su reparto de utilidades va a estar muy padre. No, 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 perdón, me equivoqué, pero ya nos tenemos que ir. Adiós, gracias, mañana nos vemos aquí con más de Noto Estéreo 3.30 de la tarde.